Tú sabes que te sigo buscando en otras Y no te encuentro Tratando de olvidarte de nota en nota Y no me concentro Pensando en todas las cosas que conmigo tú hacías Pero mi cama sigue vacía No te puedo olvidar todavía Tú me hiciste brujería Yeah, brujería Te pienso noche y día No te olvido todavía Tú me hiciste brujería Brujería Te pienso noche y día No te olvido todavía Tú me hiciste brujería Tu repas interior por todo el piso Ahora yo soy parte de este hechizo No sé lo que pasó No sé lo que me hizo Pero me amarró Me tiene indeciso Y no sé Si es amor o magia negra Te enredaste en mi piel como culegra El día estoy rechazo y eso te alegra Me dejaste el corazón de quiebra No sé si mandarte a flor o mandarte a secuestrar He salido a buscarte y no te logro encontrar Es algo raro lo que siento, no lo puedo explicar Tal vez Tú me hiciste brujería Yeah, brujería Te pienso noche y día No te olvido todavía Tú me hiciste brujería Brujería Te pienso noche y día Te pienso noche y día No te olvido todavía Tú me hiciste brujería Te extraño pero no te quiero Te fumaste nuestro amor con mis fotos en el cenicero Dime cuánto te cobra ese hechicero que me tiene deseando hasta el punto del desespero Estoy flotando como una burbuja No es Halloween y ya tú estás vestida de bruja Es un deseo que te veo y me empuja Me duele el corazón, muñeco con aguja Tú sabes que te sigo buscando en otras Y no te encuentro Tratando de olvidarte de nota en nota Y no me concentro Pensando en todas las cosas que conmigo tú hacías Pero mi cama sigue vacía No te puedo olvidar todavía Tú me hiciste brujería Yeah, brujería Te pienso noche y día No te olvido todavía Tú me hiciste brujería Brujería Te pienso noche y día No te olvido todavía Tú me hiciste brujería Baby No sé qué fue lo que me hiciste Es que Ahora no te puedo sacar de mi mente Me estoy volviendo loco Jason el Super El Chetty Y Omopauta La República de los Hits El equipo más cabrón del mundo La Nación, Omopauta Us, baby La Nación, Omopauta La Nación, Omopauta Us, baby Gracias por ver el video